Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen Y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Y en cualquier terreno Me quieres Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Te quiero Pongo al amor de testigo Te quiero 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 Te quiero